La historia de Olivero La historia de Olivero Uhhh, es larga No, la historia de Olivero Empezó como decía Mi bisabuelo Mi bisabuelo Que venía Del Piamonte italiano Vino cuando tenía nueve años Porque su padre vino primero Es decir, yo estoy hablando de mi bisabuelo Mi bisabuelo ya vino grande Dejando parte de su familia en Italia Y después se instaló en San Isidro Y cuando tuvo los fondos necesarios Trajo al resto de la familia Mi abuelo Que después Es el que siguió En la cadena esta Llegó a los nueve años de edad Y cuando tenía Algo así como Veintinueve, treinta años Se separó de su familia Se fue a Martínez Por unos años Y luego Mandó a mi A mi padre De vuelta a San Isidro Este Mi papá vino cuando tenía En el año Veintiocho Tenía No, en el año veintidós Tenía Veinticuatro años Venía Veinticuatro años Se hizo cargo De un De un comercio Que Que en la calle Nueve de Julio Este Estaba justamente En la misma Vereda Que Testorelli Que Testorelli Actual ¿No? Era Ciento treinta y dos De la calle Nueve de Julio Quiere decir que era Cuatro, tres, dos En este momento Este Estuvieron unos años ahí Y después ya Este Fueron a Fueron A donde estamos En este momento En el año veintinueve Mil Novecientos veintinueve Y desde entonces Estamos en el mismo lugar Papá estuvo Hasta que Yo lo fui siguiendo Este Después Yo lo que quise decir En la En la En la En el agradecimiento Del 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 Diploma Que me dieron Quise decir que En un momento Determinado Mis padres Y mi hermana Que estaba presente En ese momento Este Ellos me dieron Vía libre Para que yo pueda Seguir Con Con Al frente Del negocio ¿No es cierto? Así que Este Después Mis tres hijos Todos me acompañaron En un momento dado De su vida Como yo dije Hay uno que siguió Su vocación Y la culminó Y la Y la está Explotando En forma Este Exitosa Después Martín Mi segundo hijo Está Se hizo cargo Del Del negocio De Acasuso Él está por su cuenta Y bueno Y después Julieta Que Es la que Me acompañó En los mejores O en los peores Momentos de mi vida Y sigue Al lado mío Siendo Yo diría La responsable De la suerte Si es que Se puede considerar Exitosa De nuestro comercio En la actualidad A mi familia Que siempre me apoyó Por supuesto No hay ninguna duda De que siempre me apoyaron Este Mis hijos En alguna parte De su vida Estuvieron todos Conmigo Este Y Bueno Como yo dije recién A mis padres Y a mi hermana Que me dieron La vía libre Para que yo pudiera Seguir Al frente De un negocio Porque Cuando llega un momento Decisivo En un momento ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar Con el negocio? Claro Yo estuve Con mi padre Acompañándolo Desde que pude Dejé mi carrera Que había iniciado Que me gustaba Y no me hubiera equivocado Si lo hubiese seguido Pero Este La Como vi que Era bueno Haber seguido Con este Con este Con esta empresa Y me quedé con eso Realmente Y veo que no me equivoqué El día de hoy Yo me emociono Me emociono mucho A pesar de que Nunca lo hubiésemos pensado Realmente A mí me despertaron Estas La asociación Hijos y amigos De San Isidro De golpe Empezaron a mirar Y se dieron cuenta De que nuestro comercio Era el más antiguo Pero Yo no me había dado cuenta Este Fue una cosa Que realmente Este La disfruto Mucho Y hasta no Lo puedo creer De que Seamos nosotros Los más viejos Y como dijo Hasta me anijo Tirigal dijo Hasta me animo a decir Que De la zona norte Es Es mucho decir La verdad Pero bueno Nos tocó a nosotros Sin darnos cuenta Nunca lo hubiésemos soñado Servicio de Personal Trainer A cargo del profesional Sergio Hernando Especialista en nutrición Y suplementación natural Para ambos sexos Y todas las edades Consultas en el gimnasio Los Druidas Martiño Mar 176 San Isidro O llamando Al 474-742-8970 Descubrí el fascinante mundo Del tango Y de Gardel En San Isidro En el último libro De Jorge Tirigal La publicación De excelente calidad Hace un recorrido Por la historia Del tango local Y sus protagonistas Desde los comienzos Del siglo XX Hasta la actualidad Reflejando Las presentaciones De Gardel En San Isidro Conseguilo En las principales Librerías De San Isidro Usted puede otorgar Un poder A una persona De su confianza Para realizar Actos o gestiones En su nombre Consulte a su escribano Su asesor de confianza Colegio de Escribanos De la provincia De Buenos Aires Santarcieri de Biasi Calidad y confianza En joyas y relojes Atendido por el experto En relojería Ricardo Santarcieri Y por el experimentado Joyero Horacio de Biasi Esta firma Es el lugar ideal Para encontrar Un distinguido obsequio Y el sitio más seguro Para reparar relojes Esperamos su visita En nuestro local Ubicado en Alvear 177 Martínez